Música Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Papadri Estamos con esta apertura del multipack de Slam Attacks décima edición Esta colección de cartas de la WWE del Pressing Catch de toda la vida Que no ha salido en España este año Llevaban dos o tres años sacando la colección aquí en España Pero este año un servidor les ha preguntado por Twitter en inglés Oye por favor, ¿por qué no sale la colección en España? ¿O va a salir la colección en España? Me han dicho no, no sale en España ¿No la han vendido como quisieron? ¿O no le han dado el bombo que ellos pretendían? No lo sé, no lo sé Este año no hay décima edición de Slam Attacks en nuestro país Entonces me... Pues como bien sabéis, pues me he buscado la vida Y he comprado este multipack Como siempre, pues a través de plataformas de internet ¿No? Amazon, Ebay, pues ahí lo podréis encontrar Ya sabéis que, bueno, el amigo Chromo FC también me consiguió Chromos sobres en Alemania Pero este viene directamente desde Inglaterra Son cinco paquetes con una carta de edición limitada Flix Peaks, que son estas cartas que son como holográficas ¿No? Que se las mueves y ves el movimiento final de un luchador Así que va a estar curioso encontrarla Aquí, bueno, te explica un poco el starter pack La mini team, la mega team Que es una caja grande, la metálica de toda la vida Que vale 20 euros, 20 pavos Pero que trae una carta especial Con un trozo de ring O una trozo de camiseta De luchador Que es la novedad principal Que trae Slam Attacks este año A mí, si me seguís en Instagram Ya habréis visto que me ha tocado una carta de esas Me ha tocado en un sobre En una carta con un trozo de ring De un combate que tuvo Bailey La luchadora En un live event En Alemania, creo que fue Pues ahí cortaron el ring En varios trozos, en tela Y las, bueno, pues los han metido en las cartas Son cartas del ring limitado Con un trozo del ring De la lona del ring Bueno, que en este caso pues me ha tocado Y estoy yo tan contento, tan feliz Que de eso también se trata el coleccionismo Bueno, me dejo de rollos Vamos a abrir esto Son 5 paquetes Vamos a comentar un poco Pues lo que va saliendo Los luchadores y tal Y a ver si nos sale Ese sobre con la carta Flixpix ¿No? Que es como le llaman ellos Esa carta con movimiento Que es el movimiento final de un luchador El finisher Para que lo veamos ahí Destrozar Uy, este está pegado Pero a conciencia Ahí está Ahí está Los pegan pero con ganas Aquí en tops Bueno Ya están Ya los tenemos aquí Bueno Vamos con el primero Venga Aquí pone que son 8 Contiene 8 cartas Y que puede Tener dentro Una carta OMG Que es una serie de cartas especiales Con Cosas destacadas ¿No? De la W Comenzamos con el luchador De 205 life Drew Gulak Sawyer Fulton En NXT Honkyton Man Leyenda X-Pac X-Pac También Leyenda Tenemos aquí a Greg Hamilton Que es el anunciador ¿No? El que pues en los combates Pues anuncia a los usadores Ahí The World Heavyweight Champion No sé qué Que está con el micro allí Pues ese Que no lucha ni nada No hace nada más Carl Anderson Raw La mitad de la pareja Que hace con Con este No me sale el nombre Bueno Ahí tenemos Carta OMG Carta OMG Ahí está Gallows Joder que no me salía el nombre Luke Gallows Gallows y Anderson Ahí está Que no me salía el nombre Pues aquí tenemos La carta especial OMG Que es la que ponía Que le puede salir en una En cada sobre De Brock Lesnar Ganando en WrestleMania 30 Que fue Creo que fue Cuando le ganó Y acabó Con la racha Del Undertaker Por eso ese momento Oh my god OMG Sí señor Ahí está Brock Lesnar Celebrando Y luego después Otra carta Icon Especial De Carl Henning Mr. Perfect Está con sus brillos La leyenda Que murió Murió ya hace Unos cuantos años Bueno Seguimos Segundo paquetillo Ya sabéis que son 5 Tampoco quiero que se líe Mucho el vídeo Que no salga muy largo Así que venga Ya tenemos el primer repetido Drew Gulag De nuevo Carl Henning En este caso Carta Hall of Fame Diferente a la que hemos visto antes Al Icon Byron Saxton Comentarista De la mesa de comentaristas Ahí de SmackDown Billy Kay And Peyton Roy Tag Team Las Iconic De NXT Grandísimas luchadoras También muy guapas Roman Reigns Su carta en Raw Believe that El cinturón De la WWE Ahí lo tenéis Que ahora están En SmackDown Y lo tiene Ahora mismo AJ Styles Bueno ahora cuando estoy grabando el vídeo AJ Styles Ahí está Carta especial Oh my god Royal Rumble 2016 Que fue cuando debutó Debutó en la WWE Saliendo en el número 2 O en el número 3 El número 1 creo que fue Chris Jericho Y luego salió él Es fenomenal Y la gente se volvió loca Al ver por primera vez A AJ Styles Una leyenda de Raw De TNA Del circuito independiente New Japan Pues en la WWE Y lo tenéis ahora Como campeón Un luchador increíble Y Nakamura Shinsuke Nakamura Champion Carta SmackDown Live Yo no sé si es Le sacaba carta champion Porque fue campeón de NXT Porque por ahora En SmackDown No ha sacado ningún cinturón todavía Pero bueno Me imagino que será por eso Carta especial de Nakamura Champion Con Sería ese cinturón De campeón de NXT Que tuvo durante tiempo Seguimos Tarchar sobrecito Y nos viene la carta La carta FlixPix La tenemos aquí Chavales La tenemos aquí Y es John Cena Aplicando el Attitude Adjustment Uy Es que no se me ve A ver si la habéis visto Que no se me ve Ay madre mía Que me estoy agobiando No se me ve Yo la veo Pero es que la cámara No la la ha pillado A ver A ver ahora Bueno Más o menos Creo que más o menos Se aprecia Es el problema Que estas cartas No se ven muy bien En el objetivo Ahí lo tenéis Que lo tiene el luchador Encima y lo tira Pues esta sería La carta especial Que veis como es así Medio Ah Holográfica Ahí está Ahí está Más o menos Se ve Se aprecia Ahí está Como se mueve Y lo tira El Attitude Adjustment De John Cena El finisher De John Cena Bueno Pues esta es la carta especial Que nos prometieron En este Multipack Peyton Royce En solitario Ahí está De NXT Ricky the Dragon Steamboat Hall of Fame Ty Dillinger Perfect 10 Gallows y Anderson Que antes no me salía No me salía En Somore En este caso En Raw Ahora ya sabéis Que es el campeón De peso crucero De Cruiserweight Championship Carta Oh my god Es Shawn Michaels Versus Rayson Ramon En WrestleMania 10 Esta lucha Fue una lucha Con escaleras Por el cinturón Intercontinental Y es una de las mejores Luchas de la historia Fue una lucha increíble Y aparte Que fue de las primeras Que se hicieron Con escaleras Y fue En su día Una grandísima novedad Y los luchadores Como veis Lo dieron todo Aquí el salto De Shawn Michaels Encima de Rayson Ramon Tremendo Carta Champion De Seth Rollins Esta carta especial De Raw De este luchador Y nos quedan dos Venga Vamos a ir terminando A ver A ver Tenemos por aquí A Percy Watson Comentarista de NXT Ex luchador Esta es Daria Berenato Aunque bueno Le han cambiado el nombre Ahora Ahora es Sonia Deville Pero aquí sabe Como Daria Berenato Le han cambiado el nombre Es lo que tiene Cowboy Bob Orton El padre de Randy Orton También leyenda Del Hall of Fame Jim De Anvil O el yunque El yunque El yunque Nate Hart De la familia Hart Los canadienses Leyenda Víctor De The Ascension Finn Balor Pero es una versión normal No la de demonio Y la carta Oh my god Que tenemos Es Goldberg Versus Kevin Owens Esto fue el año pasado Fastlane 2017 Fue por estas fechas Creo Una cosa así Que fue cuando Goldberg Venció a Kevin Owens Y se hizo con el Campeonato Universal Y luego después Llegó a Rasermenia Con él En esa lucha Frente a Brock Lesnar Y una carta De una leyenda Brutal Como es Eddie Guerrero Carta icon Brillante Viva la raza Un luchador Que murió también Hace unos cuantos años Pero que dejó un legado Tremendo Un grandísimo Luchador Y último sobre De este multipack De Slam Attack Décima edición Ya sabéis que aquí En España Por desgracia No las tenemos Alexander Wolfe De NXT De Sanity Me encanta Este grupo de Sanity Tenéis que verlo En NXT Porque la ambientación Que tienen Es tremenda Lance Dorado Cruiserweight Peso Crucero De 225 Live Que últimamente sale De poco en televisión Lance Dorado Teddy Biase Million Dollar Man Otra leyenda también Súper conocido En Hall of Fame Shane McMahon También lo conocéis todos El hijo de Vince McMahon The Hype Bros Un tag team Que ahora ya no Porque se ha roto Pues que ahora se pelean Entre ellos Mojo Rowley Y Zack Ryder Triple H The King of Kings Está sin su pelazo Ya no tiene esa medenaza Que tenía antes Alexa Bliss La actual campeona Del cinturón de mujeres De Raw Alexa Bliss Me encanta esta chica Y por último Carta Oh my god The Generation X En abril del 98 En Raw Cuando hicieron la invasión Esto fue cuando salieron a la calle Hicieron la invasión A un pabellón De un sitio cercano Donde estaba haciendo también La grabación De Nitro De la WCW Que era la empresa Que les hacía competencia En aquellos tiempos Que luego después desapareció Porque la compró La propia WWE La WWE compró A su propia competencia Si Tal cual Si no puedes con tu enemigo Únete a él Es el dicho De Vince McMahon Bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Esta apertura de cartas De la WWE Cartas que yo como os digo Yo no están en España Hay que comprarlas en el extranjero Alemania Como fue el caso De mi amigo Grupo FC Que me las trajo O este multipack Que le he pedido a Inglaterra En este caso concreto Es la manera de hacerlas Porque aquí en España No nos vamos a tener Cartas muy chulas De verdad Las Flix Peaks Con movimiento Las especiales Las Oh My God Que están muy bien Y sobre todo La posibilidad de convertirte En poseedor De una carta Con un trozo de ring Y con una carta De trozo de camiseta De los luchadores Que eso está muy bien Eso está muy bien Si eres fan de la WWE Es algo que no puedes dejar escapar Así que si te ha gustado Deja tu like Como siempre Compártelo con tus amigos Comenta lo que te ha parecido Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!